John Rodríguez tiene objetivos claros, el esgrimista caleño tiene como prioridad regresar a unos olímpicos. Su pasión por este deporte la lleva en las venas. John Rodríguez lleva la esgrima en la sangre. La conocí esgrima desde el vientre de mi mamá porque ella fue esgrimista, entonces toda mi familia ha recorrido la esgrima. Esos genes vienen desde mi papá, mi papá fue campeón nacional de lucha, Aureliano Pío Quevedo, y él me transmitió los genes a mí, de mí pasaron a mis hijos. Y aunque probó otros deportes, finalmente se quedó con el arte de la defensa y el ataque. En el pueblo donde yo inicié, en Buga, es la única arma que había era la espada, o sea que no tenía como mucha opción. Con dos metros y cinco centímetros es hoy por hoy el esgrimista más alto del mundo, talla que aprovecha al máximo en cada competencia. En la pista te impones y te pueden mostrar realmente que eres grande, tanto como físicamente como deportivamente. En Cali se juega sus primeros puntos para regresar a una olimpiada. Cuando llegué arriba era como descubrir realmente que eran unos Juegos Olímpicos, cómo se sentía uno clasificarse en unos Juegos Olímpicos. Ahorita me siento con mucha más madurez, ya me siento mucho más seguro del trabajo que hemos hecho. El bugueño de 28 años de edad estará con su espada en competencia este fin de semana en el Grand Prix 2019 de Grima junto a los mejores del mundo en la búsqueda de puntos que lo acerquen a Tokio 2020.